El 26 de agosto de 1971 nació en la Ciudad de México Ariadna Thalía Sodi Miranda, pero en el medio de la música se le conoce simplemente como Thalía. Desde muy pequeña tomó lecciones de ballet y piano en el Conservatorio Nacional de Música. En la década de los 80 formó parte del grupo musical Din Din y a su disolución fue invitada a participar en Timbiriche. Paralelo al grupo incursionó en las telenovelas. Uno de sus primeros trabajos fue en Quinceañera. Dejó a Timbiriche para en 1990 lanzar su carrera como solista. Sus primeros discos fueron un gran éxito en México. Entre 1992 y 1996 protagonizó la llamada Trilogía de las Marías. Tres telenovelas tituladas María Mercedes de 1992, Marimar de 1993 y Mariala del Barrio de 1995. Estas telenovelas se han difundido en más de 180 países. A partir de su firma con la disquera EMI y de la producción de Emilio Estefan, sus álbumes han tenido mayor proyección internacional y su música se conoce en todo el mundo. Actualmente administra su línea de ropa que se comercializa en México y Estados Unidos. Además, realiza actividades humanitarias que incluyen la lucha contra el Parkinson y la ayuda a los niños con discapacidad.